Un cuento de noche. Después de la boda, el convoy nupcial estaba en camino. Chamfesa pensó, Mayr me dejó en la gasolinera y vino a la boda, pero no me ayudó. Selim dijo, el camión son iría al convoy después de cinco kilómetros, pero no iríamos al puerto, sino a casa, en Estambul. Selim dijo, el comisario Mayr nos está siguiendo. Chamfesa dijo, detengamos el coche. Selim respondió, no viene por ti, va tras tu padre. Selim empezó a conducir rápido y le dijo a Chamfesa que se pusiera el cinturón de seguridad. Cursat preguntó, ¿qué tienen que ver Mayr y Chamfesa entre sí? Selim respondió, Mayr había secuestrado a Chamfesa. Y añadió, pero la persona que busca no eres tu hija, sino tú. Mayr condujo más rápido y se puso delante del coche de Selim. Selim le dijo a Cursat, hace años, usted mató al jefe de policía de Denizli, Meme Tilmas, usando azabas. Ahora su hijo Mayr ha crecido y ha regresado a Denizli por usted. Mayr bloqueó la carretera con su coche y esperó a que Selim se detuviera. En lugar de detenerse, Selim comenzó a conducir más rápido y tuvieron un accidente, momento en el que Selim desabrochó el cinturón de seguridad de Cursat. Chamfesa estaba bien, pero Cursat estaba gravemente herido. Mayr corrió a ayudar, pero Chamfesa no quiso su ayuda. Racit llamó a Mayr y le dijo que el camión estaba vacío. Cuando llegaron al hospital, Chamfesa le dio una bofetada a Selim y le dijo, ¿por qué querías matarnos? Selim respondió, lo hice para que entendieras que Mayr estaba detrás de tu padre. Todo esto es culpa de Mayr. Racit le dijo a Mayr, han iniciado una investigación contra ti porque, a pesar de que no teníamos pruebas, seguiste a Selim ilegalmente y desobedeciste mis órdenes. Deja tu identificación y tu arma, está suspendido a partir de ahora, Chamfesa dijo. Cuando Sabas era un niño, mató al padre de Mayr por orden de mi padre. Entonces Mayr nos bloqueó el camino y tuvimos un accidente. Sureyia le dijo a Mayr, tenía mucho miedo de que nos separaran cuando llegara tu abuelo. Mayr respondió, nunca te he dejado hasta hoy y tampoco te dejaré de ahora en adelante. Afet le dijo a Asaf que encontraría una manera de traer a Mayr. Chamfesa le dijo a Mayr, ¿viniste a ver sufrir a tus enemigos? Para vengarte de nosotros, me permitiste casarme con ese hombre. Mayr respondió que el matrimonio era falso. Chamfesa dijo, la promesa que le hice a Selim no era falsa. Y explicó el acuerdo que hizo con Selim. Mayr dijo, fui sincero en mi promesa y en mis sentimientos. Prometo que haré todo lo que pueda para sacarte de esta situación. Chamfesa respondió, ya me di cuenta que no puedo confiar en tus promesas. Ella le devolvió el anillo y le dijo, no vuelvas nunca más. Rashid le dijo a Selim que el matrimonio era falso. Mayr visitó la tumba de su padre y dijo, me enamoré de la hija del hombre que te mató, pero ella me necesita. Como me enseñaste, solo los opresores dan la espalda a los necesitados. Fermán le dijo al padre de Sila, Mustafa, que no podían llevar a Mayr a Estambul. Esla quería suicidarse para evitar la guerra entre las dos familias. El médico dijo que Kursak podría tener la mano derecha inutilizada, por eso necesita una operación en Estambul. Selim dijo, el profesor que realizará la operación es amigo de nuestra familia. Mañana llevaremos a tu padre a Estambul y él quería hablar con Chamfesa en privado. Selim se disculpó con Chamfesa por lo que había hecho antes y dijo, vayamos juntos a Estambul y tu padre recibirá tratamiento allí. Hacemos tiempo juntos y conozcamosnos mejor. Si aún no me quieres, lo aceptaré. Chamfesa dijo que iría a Estambul con Selim, vino una enfermera y dijo que Chamfesa necesitaba una tomografía y se la llevó. Mayr le dijo a Chamfesa, juro por mi padre que mis sentimientos por ti son reales y prometo que te compensaré por haberte hecho daño. Cuando Chamfesa no quiso ir con él, Mayr la obligó a subir al coche. Chamfesa le dijo a Mayr, no podemos estar juntos. Tu madre perdió la cabeza porque perdió a su marido y tú también debiste haber tenido una infancia muy difícil. Todo por culpa de mi padre, ¿cómo vas a olvidar todo esto? Mayr respondió, he pensado mucho, los hijos no deben sufrir por los pecados de sus padres. Tú no eres la hija de Cursat, eres mi Sarasat y nunca te abandonaré. Se llevaron a Surella y dijeron que la trasladarían a otro hospital a petición de su familia. Selim y Saba seguían a Mayr con el dispositivo de rastreo que habían instalado anteriormente en su coche. Mayr le regaló a Chamfesa un vestido nuevo para que se quitara el vestido de novia. Susan llamó a Mayr y le dijo que se habían llevado a Surella. Chamfesa pidió ayuda a una familia y se subió a su auto. Mayr primero pensó que Selim había secuestrado a su madre, pero luego recibió un mensaje de Afet diciendo que su madre estaba en camino a Estambul. Selim no pudo encontrar a Mayr. Mayr se enteró de que Chamfesa se fue con otro auto. Chamfesa le dijo a la familia que la ayudaba que quería bajarse en la gasolinera. Llamó a Zabas. Selim amenazó a Zabas para que averiguara dónde estaba Chamfesa. Zabas le dijo a Chamfesa, Selim es un verdadero psicópata, no vuelvas nunca. Selim le disparó y le dijo a Chamfesa que él había matado a Zabas. Mientras Chamfesa lloraba desesperada y asustada, Mayr la encontró y le dijo, no tengas miedo, yo te protegeré. Selim le dijo a Rasit, si no encuentras a Chamfesa y Mayr y me los traes, les diré a todos que tú eres Boris. Cuando Chamfesa se despertó, se dio cuenta de que estaban en Estambul. Mayr dijo que no nos sentiríamos cómodos comiendo en el lugar al que íbamos, así que fueron a un restaurante. Mayr le dijo a Chamfesa que la sopa que eligió fue una elección muy valiente para el desayuno. Chamfesa respondió, ¿Te diste kebab de hígado a mí? Mayr dijo, nuestras preferencias locas muestran lo compatibles que somos. Chamfesa se rió de esto. Mayr dijo, esta es la primera vez que te ríes de mí con tanta sinceridad, eres tan hermosa. Chamfesa preguntó, ¿Quién es Asaf Bey? Mayr respondió, es mi abuelo. Mientras todos esperaban a Mayr con alegría y emoción, cuando vieron a la chica con un vestido de novia que venía detrás de él, todos quedaron muy sorprendidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!